El DJ productor clásico de EDM o algo que hago muy a menudo, trato de adaptarme más bien a la situación. Si es una fiesta pequeña, pues toco unas cosas. Si es una fiesta como hoy, que según yo era como más hipopera, pues vamos a ser más por ahí. Siempre más bien estoy tratando de, dentro de mis gustos, satisfacer a la gente que asiste a la fiesta. Y es precisamente eso, una excusa. Muchas veces la uso para hacer un after después de los conciertos de nosotros. Y es un capricho mío para seguir la fiesta más larga, para seguir tomando, para seguir comiviendo con la raza. Y me divierto mucho. En realidad, cuando estoy en un escenario así tan grande, con una producción más choncha como esta, sí me intimido un poco. Estoy acostumbrado a tocar más en parecitos, a sudar con la gente, a bailar, a cantar las canciones. Sin embargo, también es una experiencia interesante. Simple Observer es como un bartender, que estás ahí como midiendo qué trago le vas a servir al público para que le guste y para que siga bailando.